Y en forma paralela surge ahora otro escándalo político de contenido sexual en el Congreso de la Nación. En las últimas horas ha corrido fuertemente el rumor de que Lizarela Valiente y Bachi Núñez tenían supuestamente una relación amorosa que incluso también había entrado en esa disputa por el amor de Lizarela el propio presidente del Congreso, Silvio Beto Ovelar. Nenecho Rodríguez, marido de Lizarela, sale a hablar con los medios de prensa, en particular con Radio Monumental, y culpa de toda esta ola de rumores a Celeste Amarilla, de quien dijo fue su mujer también y que lo estaba haciendo por celos, Rocío. ¿Cómo se entiende todo esto? Que trasciende prácticamente ya la intimidad y va a generar una suerte de conflictos ahí en el propio Congreso de la Nación. El intendente de Asunción salió al paso de todos estos rumores y lo hizo denigrando a su esposa, la senadora Lizarela Valiente, y también a la senadora Celeste Amarilla. Él dejó en entredicho la capacidad de liderazgo, inclusive que tiene su esposa, habló de sus partes genitales. O sea, fue realmente un mochorno la forma en la que se expresó el intendente de Asunción en torno a este escándalo que explota, que lo afecta a él y a varios legisladores, y que justo en este momento también está siendo discutido en la sesión de la Cámara de Senadores y está hablando la señora Lizarela Valiente. Podemos escuchar lo que decía el intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, en la entrevista monumental. Y no precisamente yo. Celeste Amarilla fue mi mujer, Luis, en su momento, y digo con mucho respeto y pido disculpas a muchas mujeres, pero no se puede vilipendiar el nombre de ninguna mujer por celos. Celeste es una mujer impulsiva, actúa por sus impulsos, y dentro de sus impulsos ella quiere tirotear. Como siempre me dijo, no puede ensuciarle a muchas mujeres, innecesariamente, por sus celos. Celeste es una mujer celosa, y ha demostrado, ha dicho, lo conozco, y la conozco demasiado bien. Mucho más que todo usted va a salir y va a decir, le voy a querellar. ¿Qué me querelle? Porque yo tengo fotos, imágenes tengo. Primero, primero, quiso envidiar de que la presidenta de la Junta estaba embarazada de mí. En segundo lugar, quiso envidiar de que mi señora me puso los cuernos con Bachi Núñez. Queriendo crear, en el segundo punto, un quiebre dentro del movimiento honor colorado. Súper bien con mi señora. No tengo absolutamente nada mentira que tengo enfrentamiento con el senador Guasilo Núñez. Gracias.